ok entonces empezamos con la sesión de el seminario de competencias sobre el tema de matrices pero hoy vamos a estar resolviendo unos ejercicios y revisando algunos algunos detalles bueno algunos resultados que hay que saber ok entonces voy a compartir esta pantalla un momentito voy a compartirles aquí perfecto entonces este fue el material que Óscar Zamora presentó digo preparó y entonces y entonces bueno digamos empezamos con una definición bueno tal vez es un poco es un poco violento para Daniel que empecemos así pero bueno vamos a empezar primero hablando de que es una matriz una matriz es un arreglo rectangular ¿verdad? hay filas hay columnas y las entradas en la fila I y la columna J se denotan por A sub IJ en este caso A sub II ¿verdad? pero una matriz cuadrada serían las entradas de la diagonal y entonces la traza de una matriz se define de esta forma bueno digamos las matrices no sé qué tan familiarizado esté Daniel Serrano con los fundamentos de álgebra lineal pero bueno las matrices digamos tienen una dimensión de filas y una digamos tienen una cantidad de filas y una cantidad de columnas ¿verdad? y entonces digamos y entonces hay ciertas matrices que se pueden multiplicar digamos una matriz uno podría pensarlo digamos una matriz eh voy a eh voy a bueno digamos eso es como un como una parte introductoria a todo esto es que me da un poco de digamos me parece un poco violento tal vez para Daniel que que hizo el esfuerzo de acompañarnos hoy que empecemos que empecemos un poco así eh duro digamos en algún momento yo creo que tal vez eh no vamos a poder seguir eh así pero tal vez sí eh la parte de esta bueno yo me leí los primeros dos capítulos de Hawkman más o menos ah bueno entonces yo creo que sí si me lo tengo ah excelente excelente entonces bueno entonces no hay nada que discutir le le me parece formidable que 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 haya que haya que haya tomado esa iniciativa y que bueno que haya avanzado por su cuenta entonces me parece excelente ok entonces bueno entonces las matrices las podemos multiplicar ¿verdad? eh hay hay ciertas formas para multiplicar matrices eh las 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 reglas digamos pueden parecer raras digamos pero por ejemplo si pensamos si pensamos eh como que una matriz define una transformación lineal entonces digamos y entonces multiplicar matrices sería el equivalente a componer eh transformaciones lineales y entonces eh la matriz de del producto es simplemente la matriz que correspondería a la composición de las dos transformaciones lineales por eso la fórmula por eso la fórmula puede parecer un poco rara pero en realidad es es eh diez lo más natural que puede que puede haber ok entonces bueno la matriz eh o sea eh la raza de matrices satisface satisface eh eh satisface bueno que es es un operador es un operador lineal ¿verdad? o sea si tenemos o sea la la diagonal de A más B es la diagonal de A más la diagonal de B entonces la traza son las mismas y un resultado que es muy muy importante es que la traza eh eh la traza de A por B es la traza de B por A o sea digamos que que a pesar de que el producto de las matrices puede ser no conmutativo ¿verdad? porque la la composición de operaciones puede ser no conmutativa ¿verdad? entonces a pesar de eso eh la traza eh la traza eh no ve eso ¿ok? digamos y entonces eh bueno eh Oscar nos propone aquí y el siguiente ejercicio eh eh es sencillo digamos determinar si hay matrices con entradas reales de manera que eh eh A por B menos B por A sea igual a la identidad ¿verdad? y entonces eh 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 digamos alguna no sé si tienen alguna alguna sugerencia que creen que que o sea digamos para 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 resolver ese ejercicio alguna alguna idea por contradicción aplicando traza ambos lados ok si aplicar la traza ambos lados la traza del lado izquierdo sería cero y la traza del lado derecho sería n ¿verdad? porque es la suma de unos y entonces eh digamos digamos a menos que estemos en un eh cuerpo de característica finita ¿verdad? eh 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 eso no eso eso no puede ser digamos o sea si 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 estamos con entradas reales o entradas en los números eh complejos o así eso esto no no puede ser sin embargo digamos eh para para que para para ilustrarles un ejemplo de un operador donde esto pasa pueden pensar en en eh en A como el operador de de diferenciación y B como el operador de multiplicación por X entonces digamos cuando apliquen A B sería multiplicar primero por X entonces tenemos X multiplica una función ¿verdad? X por F y ahora vamos a a derivar eso ¿verdad? entonces eh la derivada del producto es la derivada de la primera por la segunda más la la primera por la derivada de la segunda entonces cuando derivamos X por F nos va a quedar F más X por F' ¿verdad? en el segundo caso tendríamos la derivada y X o sea sería X por la derivada de F o sea sería lo mismo que X por F' entonces cuando hacemos esta resta lo que nos va a quedar va a ser solamente F que es justamente la la identidad entonces digamos ese tipo de entidades si suceden para para algunos operadores ¿verdad? obviamente eh la derivada y multiplicar por X eh o sea son 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 en espacios de funciones que tienen dimensión son espacios que tienen dimensión infinita ¿verdad? entonces eh bueno no es exactamente el caso de las de las matrices pero pero puede pasar ¿verdad? entonces para para que no para que no para que no se sorprendan ¿ok? la segunda digamos el segundo el segundo resultado es un resultado eh fundamental no es para nada trivial y y es el siguiente si hay B son matrices eh 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 cuadradas perdón si hay B son matrices cuadradas y A por B es la identidad entonces B por A también es la identidad digamos inclusive si uno se pone a jugar con esto eh eh digamos en en un sistema dos por dos digamos uno pone digamos pone A pone las cuatro entradas B pone las cuatro entradas entonces esto le esto le determina cuatro cuatro ecuaciones ¿verdad? digamos hay ocho variables y esto le determina eh cuatro ecuaciones eh 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 digamos ver que estas entradas son justamente eh los unos y los ceros que deberían ser no es para nada trivial o sea no es no es no es completamente obvio que que esto bueno o sea se se puede se puede encontrar cuál sería la fórmula para B digamos pero no es no es completamente inmediato o sea esto es un resultado muy 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 fuerte y de nuevo por ejemplo ese resultado falla cuando pensamos en espacios de dimensión infinita ¿verdad? por ejemplo podemos pensar en el espacio de polinomios por ejemplo ¿verdad? y entonces eh digamos que que digamos que que la operación la operación B puede ser eh multiplicar por X bueno digamos digamos pensemos eh eh más sencillo pensemos en en eh sucesiones eh una 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 sucesión infinita digamos eh tenemos eh coordenadas a sub 1, sub 2, sub 3 así hasta hasta infinito y entonces podemos pensar en B como un deslizamiento hacia la derecha y en A como un deslizamiento digamos hacia la derecha y poniendo un cero en la primera coordenada ¿ok? eh y en B podemos pensar como un deslizamiento hacia la izquierda ¿ok? entonces por ejemplo A por B sería mover todas las coordenadas a la derecha y después a la izquierda entonces volvemos al mismo lugar pero digamos cuando lo hacemos al revés por ejemplo A si lo hacemos primero a la izquierda vamos a eliminar la primera coordenada y cuando volvemos a hacerlo hacia la derecha eso no va a recortar la primera eso no va a recortar la primera sino que va a tener un cero en la primera coordenada porque eso es justamente lo que hace B pone un cero primero y mueve todo a la derecha y entonces B por A no sería la identidad entonces el hecho de que pase esto es algo muy propio de de cosas en dimensión finita ¿ok? digamos sería diferente por ejemplo si A por B fuera la identidad y B por C fuera la identidad entonces es posible probar que o sea si B digamos aquí lo que pasa es que estamos estamos diciendo que si B tiene un inverso por la izquierda entonces B tiene un inverso por la derecha y es el mismo eso no siempre es cierto ¿verdad? es cierto en esos casos de matrices cuadradas por ejemplo si A y B no tuvieran las mismas dimensiones digamos si A fuera M por N y B fuera N por M puede pasar que A por B sea la identidad más pequeñita pero B por A no sea la identidad más grande bueno yo no podría ser la identidad más grande entonces digamos esas cosas digamos es importante que le pongamos atención a los detalles de los denunciados ¿verdad? y digamos si no pensar que esto es siempre algo que pasa entonces intentemos usar esta idea para probar para demostrar el siguiente resultado si A y B digamos si B son matrices cuadradas tal es que existen A y B diferentes de cero con A por B siendo una combinación lineal de A y B entonces A y B van a conmutar ¿ok? entonces no sé ¿alguna sugerencia? ¿algo que se les ocurra? ¿puedo multiplicar por B o algo así? ¿y por A? no sé creo que queda algo digamos yo pienso que digamos si agarrara esta expresión y la multiplicara por ejemplo por B a la izquierda digamos me quedaría B a B igual y le quedaría A por AB más B por B a la 2 ¿verdad? y entonces bueno el AB lo va a poder cambiar por algo en términos de A y de B pero le queda B a B igual a una cosa en términos de A, B y B a la 2 como que eso más bien entre dos las cosas podemos pensar en multiplicar también por A pero tampoco pareciera que que arregle mucho las cosas mi sugerencia mi sugerencia y es un truco muy muy vacilón puede ser el siguiente digamos restamos digamos el lado derecho el lado izquierdo o sea lo lo vamos a restar y lo que hacemos es como completar la factorización ¿verdad? digamos digamos AB menos AA menos BB y entonces lo que vamos a sumarle es AB por la identidad de manera que del otro lado nos quede AB por la identidad ¿ok? y entonces esto del lado izquierdo lo podríamos factorizar como A menos B por la identidad por B menos A por la identidad ¿verdad? voy a compartir la pantalla en en la otra sí vamos a ver cómo nos va ok entonces voy a compartir la pantalla tal vez algo más grande vamos a ver si se puede ok entonces ok entonces bueno digamos aprovechemos de una vez para es 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 que lo que pasa es que el PDF lo tengo en la compu y lo otro es en la tableta entonces tengo que estar yendo de uno a otro sí digamos aprovecho un trocito para 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 hacer el 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 ejemplo de antes como en concreto ¿verdad? voy a poner en negro ¿verdad? entonces A digamos el operador A aplicado a una sucesión A1 A2 TUS 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 dijimos que A era correr a la izquierda ¿verdad? sería A2 A3 A3 TUS 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 podemos demostrar fácilmente que este es un operador podemos demostrar fácilmente que es un operador lineal o sea que 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 respeta respeta sumas y respeta multiplicación por escalares B aplicado A1 A2 A2 TUS 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 va a ser 0 A1 A2 ¿sí? y entonces cuando hacemos AB ¿verdad? digamos AB nos daría la identidad ¿verdad? porque hacemos vamos a hacerlo todo a la derecha y después lo jalamos a la izquierda entonces volvemos a lo mismo pero cuando hacemos BA ¿verdad? entonces primero lo jalamos a la izquierda y después lo tiramos a la derecha nos va a quedar 0 A2 A3 etc. ¿ok? y entonces esto no es bueno pero BA de la sucesión BA de esto va a ser eso ¿verdad? y entonces BA no es la identidad ¿ok? vamos a ok entonces en este caso tenemos que AB es AA más BB entonces lo que les decía era que podemos escribir perdón podemos escribir esto de la siguiente forma ¿sí? y entonces y entonces esto de aquí lo podemos factorizar como A menos BI por B menos I ¿sí? y ahora la hipótesis juega un papel importante porque esto es diferente de 0 entonces lo que obtenemos es que estas matrices multiplican y nos dan una matriz invertible entonces eso es lo que lo que dice bueno digamos no perdón no 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 solamente van a dar una matriz invertible sino que dan un múltiplo de la identidad y entonces eso es lo que implica ¿verdad? digamos igual que el resultado que vimos anteriormente de que si AB es la identidad entonces BA es la identidad eso implicaría también entonces que B menos AI por A menos BI es ABI y después de que desemarañamos todo nos va a quedar que BA es AA más BB que era justamente lo que ABI ¿ok? entonces bueno eso sería ¿ok? entonces bueno voy de nuevo a compartir la pantalla ¿ok? entonces bueno tenemos tenemos digamos el rango de una matriz es el máximo número de alumnas linealmente independientes y y pasa lo mismo digamos bastante sorprendentemente digamos es un resultado que por ejemplo en los cursos de ingeniería se enseña como si fuera una obviedad pero pero no lo es el rango por filas y el rango por columnas es el mismo digamos o por ejemplo si hablamos si hablamos del rango solamente como cosas por columnas entonces el rango de filas de A en realidad es el rango de columnas de la matriz transpuesta entonces este resultado lo que dice es que el rango de la matriz y el rango de la matriz transpuesta es 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 el mismo ok ok también digamos el rango de la matriz es la dimensión de de su imagen ok entonces bueno está este otro ejercicio este bueno este no no lo he pensado todavía tenemos matrices me imagino que bueno A tiene que ser cuadrada verdad para que sea invertible pero las demás no y bueno nos dicen que el rango de A es igual que el rango de esta otra matriz de aquí abajo verdad entonces hay que demostrar que sí que esta matriz es es esto otro tal vez se puede ver que A inversa es como el la la ¿cómo se llama esto? el conjunto de operaciones elementales que mandan A a la identidad y y ver que que la columna de arriba tiene que ser digamos para que el rango de A sea igual a ese rango tiene que ser como que todas las filas de C y D sean nulas cuando se reduce ajá sí y por tanto necesita que digamos que la misma serie combinación que manda A a C mande B a D ok y eso es lo que está ahí creo muy 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 bien muy bien suena 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 razonable así digamos a a a mí por lo general me da un poquitillo de miedo operar así como como sin 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 cuidado sobre sobre bloques de matrices porque a veces es necesario que haya como cierta conmutatividad y todo porque multiplicar por la izquierda o por la derecha no es lo mismo pero lo que dice tiene mucho mucho sentido digamos lo que digamos el que habló antes fue fue el Luis Diego verdad sí ok digamos Luis Diego a lo que se refiere no sé si todos si todos habrán llegado a leer eso es que que las matrices tienen una representación de que se llama forma escalonada reducida digamos una cosa que tampoco es completamente obvia es que la forma escalonada reducida es es única en verdad digamos sí es cierto pero no es no es una no es una no es una trivialidad y y digamos es un poco burocrático y da mucha pereza de probarlo pero 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 bueno es 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 posible demostrar y digamos y digamos el proceso para para ir de la matriz a la forma escalonada reducida por lo general digamos o digamos o el tipo de operaciones permitidas son por ejemplo son digamos suma de suma de filas o multiplicación por escalares de filas o intercambio de filas verdad y entonces bueno en este caso como A es invertible entonces las operaciones que podríamos llevar a cabo son justamente esas habría que hacerlo con 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 un poquito de 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 cuidado digamos para para asegurarnos de que de que de de que en efecto es así digamos digamos como que que lo que nos 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 costaría verdad es como vamos a multiplicar este bloque horizontal por A inverso y entonces aquí nos va a quedar la identidad y aquí nos va a quedar A inverso B y entonces usar esta identidad para eliminar para eliminar los las entradas de C que están por abajo entonces lo que habría que hacer es multiplicar este bloque por C verdad multiplicar este bloque que nos que nos va a quedar aquí por C y entonces eh eh digamos multiplicar ese bloque por C y entonces eh eso eliminaría esto de aquí y entonces esto de aquí debería ser cero porque si no o sea lo que nos va a quedar aquí que sería D menos C A inverso B debería ser cero porque si no el rango de esto sería mayor que eso entonces me imagino que eso era lo que lo que estaba diciendo Riquel ok muy bien muy 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 buena muy buena eh 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 observación vamos a ver cuánto nos falta que bueno ya casi terminamos ok eh ok si tenemos una matriz cuadrada con entradas en un cuerpo digamos si no saben que es un cuerpo de momento piensen eh los números racionales o los reales o los complejos entonces hay varias cosas que son equivalentes que sea que la matriz sea invertible que este sistema tenga solución única que este otro sistema digamos que el sistema esto es lo que llamamos el sistema homogéneo ¿verdad? homogéneo eh si o digamos homogéneo porque si multiplicamos x por una constante o sea por un escalar seguimos obteniendo una solución ¿verdad? de esto este sistema lo llamamos el sistema no homogéneo eh bueno porque no o sea si multiplicamos por una por una constante aquí no no obtenemos la misma solución eh ¿verdad? y todo eso es equivalente a que el rango de a sea igual o sea que a tenga rango completo ¿ok? entonces estas cuatro cosas son son equivalentes eh digamos hay algunas equivalencias digamos hay algunas implicaciones que son fáciles por ejemplo si a es invertible entonces eso tiene solución única y pues sí y si esto eh o sea si tenemos esta ecuación multiplicamos por a inverso y nos queda que x es cero ¿verdad? entonces que a es invertible implica esto ahora que a x ah bueno digamos y obviamente x igual a cero es una solución ahora que eso tenga solución única eh que tiene solución es simplemente tomar x igual a a inverso b y que es única eh dice eso dice que es para una solución de esto y también multiplicamos bueno digamos o por ejemplo para ver para ver que 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 eso tiene máximo una solución agarramos dos las restamos y y llegamos a este sistema de aquí ¿verdad? entonces que que si si hay solución única entonces eso eso tiene a lo sumo una solución ¿verdad? eso no no implica que haya solución o sea no no sigue directamente digamos que la solución o sea no sigue directamente la forma de construir la solución y bueno ahí sucesivamente ¿ok? ok entonces veamos veamos la siguiente proposición si hay B sum matrices que bueno que se pueden sumar ¿verdad? rectangulares no necesariamente cuadradas entonces el rango de la suma es menor o igual que la suma de los de los rangos ¿ok? entonces por ejemplo esto digamos digamos un ejemplo sencillo donde puede haber igualdad es como que A y B sean independientes como por bloques ¿verdad? digamos por ejemplo como que que A sea la identidad en los primeros N cosas y B sea la identidad en los primeros últimos cosas y entonces A más B es la identidad en todo y y el rango de A es lo primero y el rango de B es lo segundo entonces si puede haber igualdad ¿verdad? pero por ejemplo podría podría digamos puede pasar puede pasar digamos que que la desigualdad sea sea estricta por ejemplo si tomamos B igual a menos A es lo más fácil ¿verdad? y hacemos que esto sea cero el rango de cero en la matriz cero es cero y el rango de esto es cualquier cosa puede ser positiva ¿verdad? entonces hay desigualdad un sí bueno digamos entonces intentemos ver intentemos ver si podemos con este ejercicio que nos propone Oscar la matriz A y J es la suma de las entradas I más J entonces hay que determinar el rango de A ok entonces voy voy a poner esto en la tableta para 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 verlo un poquito mejor pero entonces digamos hagamos un ejemplo hagamos un ejemplo concreto antes de empezar entonces digamos agarramos agarramos la de 2 por 2 ok entonces entonces la primera entrada sería 2 la segunda sería 3 la segunda sería 3 y la otra sería 4 ok ok entonces digamos podemos hacer operaciones de fila digamos puede ser algo que no es lo usual ¿verdad? digamos lo usual pensaría yo que es dividir entre 2 y después restar pero pero digamos primero restamos para para primero primero restamos para ver qué es lo que pasa restamos nos va a quedar 2 3 1 1 y entonces digamos tal vez ahora podemos restarle a la fila 1 le restamos dos veces la otra entonces nos va a quedar 0 1 1 entonces eso tiene rango 2 ok hagamos la de A3 entonces haría 2 3 4 3 4 5 4 5 6 ok sugerencias ojalá alguien que no haya participado si no sé puede ser algo parecido para tener la tercera menos la segunda y entonces tenemos una fila de unos y luego con eso vamos revisando las otras ok entonces me pareció que era Eduardo el que estaba hablando ¿verdad? ok entonces aquí nos quedaría 1 1 1 ¿verdad? así y entonces podemos reducir las otras podríamos hacer otra cosa inclusive podríamos bueno si bueno está bien si si lo si si lo restamos y vamos a ver que nos va a quedar 0 1 2 0 1 2 1 1 1 entonces al final siempre ok y entonces bueno es no es no es no es difícil ver por dónde va la idea ¿verdad? o sea digamos en vista de que en vista de que A I J es I más J entonces cuando restamos cuando restamos una fila ¿verdad? o sea digamos cuando restamos la fila I más 1 menos la fila I vamos a obtener siempre 1 sí entonces siempre que vayamos o sea digamos empezamos de la penúltima o sea a la última le rezamos la penúltima a la otra le rezamos o sea a la antepenúltima le rezamos la penúltima no a la penúltima le rezamos la antepenúltima y así vamos ¿verdad? y entonces vamos a obtener digamos un montón de filas de unos y la primera fila y entonces las filas de unos en realidad las podemos eliminar todas y nos dejamos solamente con una y la fila la fila original la 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 primera fila podemos ver que es linealmente independiente con con la fila de unos y entonces el rango en todos los casos ¿verdad? el rango de la matriz a sub n sería siempre 2 ok entonces eso eso sería por eso sería con con el rango ¿verdad? con el ejercicio de este ok un ejercicio más interesante es que el rango de una multiplicación de una el rango del producto va a ser menor o igual que el menor de los rangos ok digamos ¿cómo podemos hacer para para digamos sí para ver esto digamos bueno que sea menor o igual que el menor de los rangos es lo mismo que probar que el rango de A por B no puede ser más grande que el rango de A y tampoco puede ser más grande que el rango de B ¿verdad? entonces bueno son digamos A por B es la composición de digamos anteriormente digamos bueno Oscar lo menciona ahí que digamos que el rango también es la la dimensión de su imagen ¿verdad? entonces la dimensión de A por B va a estar digamos el rango de A por B perdón va a ser igual que la dimensión va a ser igual que la dimensión de 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 la imagen de A por B pero la imagen de A por B está generada por A aplicado a B por una base ¿verdad? entonces en particular el rango digamos la imagen de A por B va a estar contenida dentro de la imagen de A ¿verdad? y entonces la imagen de A por B va a estar contenida dentro de la imagen de A y entonces el rango de A por B va a ser digamos en particular menor o igual que el rango de que el rango de A ¿verdad? para lo de B sería algo más o menos equivalente no exactamente igual pero digamos A por B va a estar generado por A aplicado A por B ¿verdad? ¿lo podríamos hacer como transposición? eso pensé digamos el rango de A por B sería lo mismo que el rango de B transpuesto a transpuesto ¿verdad? entonces el rango de B transpuesto a transpuesto sería menor o igual que el rango de B transpuesto por lo que acabamos de decir y el rango de B transpuesto es lo mismo que el rango de B bueno eso es una es una opción sí también ¿verdad? digamos otra otra sería digamos lo que estaba diciendo antes ¿verdad? que digamos si agarramos una base del espacio entonces el rango de A por B va a ser la imagen de A por B aplicado al espacio B por el espacio nos da digamos una nueva base y entonces aplicar A a esto el rango de esa cosa va a ser va a ser a lo sumo la cantidad de elementos en la base y la cantidad de elementos en la base era justamente el rango de B pero entonces cualquiera de esas dos demostraciones es posible ¿ok? bueno aquí está lo que mencionábamos anteriormente de las operaciones elementales de fila y bueno digamos el proceso ese que mencioné anteriormente de ahí se me olvidó el nombre reducción gaussiana reducción gaussiana exactamente sí y entonces digamos la la reducción gaussiana es digamos llevarla a cabo a mano es muy tediosa es muy molesta digamos porque hay que hacer muchos calculillos ¿verdad? pero digamos tiene tiene un digamos es 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 muy importante y es muy útil saber saber jugar con ella inclusive digamos para para cosas de olimpiadas digamos aunque aunque se ve como muy formal y así es 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 útil tenerlo como dentro del repertorio o sea como no pensar que es una cosa no pensar que es una cosa como abstracta y inútil digamos de hecho en reducción digamos el hecho el hecho que sea digamos o sea de que haya un método sistemático para para reducir una matriz digamos el hecho de que haya un método sistemático para reducir una matriz es una maravilla porque quiere decir que eso se puede meter a una computadora y la computadora puede 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 llevarlo a cabo digamos mediante un algoritmo ¿verdad? digamos cuando cuando vayan a llevar el curso de análisis numérico digamos implementar eso es 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 uno de los de los ejercicios que uno se encuentra al principio del curso digamos si uno hace por ejemplo si uno si uno tiene una matriz n por n y uno hace la cuenta de la cantidad de operaciones que va a llevar a cabo esa esa ese 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 número de operaciones es más o menos del orden de n al cubo si no me equivoco creo que no es posible reducir ese orden o sea bueno no sé yo no no soy experto en análisis numérico pero pero creo que esa potencia cúbica es 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 óptima de alguna forma entonces o sea por ejemplo si si lo comparan con con digamos uno 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 puede ser un poco ingenuo y decir bueno pero esta es la regla de Cramer que nos que que nos permite encontrar la inversa de una matriz eh mediante el cálculo de determinantes ¿verdad? y entonces eh digamos lo que pasa es que el cálculo del determinante de una matriz n por n es eh es de orden creo que n factorial bueno digamos si uno lo hace salvajemente o sea sin ningún tipo de educación digamos es del orden n factorial y entonces obviamente n factorial es muchísimo más grande que n al cubo cuando n es grande entonces por ejemplo el cálculo del determinante la forma más apropiada sería hacer la reducción eh cauciana para poder calcular el determinante en n al cubo operaciones ¿ok? entonces parece tedioso y es horrible hacerlo a mano reducir a mano una matriz 5 por 5 es una realidad pero para eso están las computadoras digamos para eso están las computadoras hay muchísimo software eh dedicado especialmente a a a trabajar con matrices por ejemplo MATLAB ¿verdad? es MATLAB significa justamente eso Matrix el 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 laboratory ¿verdad? entonces eh eh bueno y hay que usar las computadoras para para algo ok y bueno vamos a concluir con este último con este último ejemplo eh digamos ese último bueno digamos vamos a ver que que nos que nos que nos bueno digamos el rango de una matriz no cambia al realizar operaciones elementales por filas por ejemplo el digamos es un es un es un algoritmo diferente pero para los que están acostumbrados por ejemplo a cosillas de teoría de números digamos el 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 algoritmo euclidiano para encontrar el máximo común divisor digamos de 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 dos enteros positivos puede puede significar digamos digamos a uno digamos o no si si uno es un poco inocente ignorante tal vez eh uno puede pensar que que hacer digamos que que llevar a cabo el máximo digamos llevar a cabo el algoritmo de la división de euclides para para encontrar al máximo común un divisor es una tontera porque digo uno 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 podría factorizar el número y ver cuáles son los los factores repetidos y ya está ¿verdad? el el digamos la la sutileza digamos de alguna forma es que factorizar es muy difícil es de alguna forma equivalente como a calcular el determinante y entonces eh bueno no no equivalente sino que o sea el análogo del caso anterior que les decía de de calcular la inversa mediante determinantes eh en el caso del del máximo común divisor sería como calcular la factorización eh eh de los enteros ¿verdad? y entonces eh digamos y entonces se lleva a cabo el algoritmo de la de Euclides para 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 encontrar al máximo común divisor y y por ejemplo en ese en ese proceso se se usa mucho digamos que que en esas operaciones que se van haciendo el máximo el máximo común divisor no se reduce de paso a paso digamos digamos no se va a alterar de alguna forma aquí esto es es similar al hecho de que cuando hacemos operaciones de filas el rango de la matriz no no va a cambiar ¿verdad? entonces eh no son exactamente lo mismo pero son dos dos eh métodos dos ideas eh de otros teoremas que que pueden ser muy eh subestimados y y son cosas a las que hay que ponerle un poquitito de atención no son no son tan tan inútiles como como pareciera ¿ok? entonces eh bueno esa sería la proposición ¿verdad? que que eso no cambia el rango de la matriz eh el teorema que bueno un poco relacionado con lo que nos había mencionado Boschini anteriormente es que eh una matriz es invertible si solo si hay una asociación de operaciones elementales que nos llevan a la identidad ¿verdad? y la inversa se puede obtener aplicando la la misma asociación de operaciones elementales ¿verdad? y eh Oscar nos propone este ejercicio final que tenemos una matriz m por n con entradas f2 digamos f es por es la notación en inglés de field o sea digamos un cuerpo y el 2 es que tienen dos elementos entonces el cuerpo con dos elementos es un cuerpo que solamente tienen ceros y unos ¿verdad? y 0 más 1 es es 1 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0 ¿verdad? ok entonces eh entonces nos propone pensar que el el sistema este de ecuaciones tiene solución si eso lo sí la suma de un número impar de filas de A es diferente de 0 eh ok eh si eso lo sí tiene solución si la suma de un número impar de filas de A es diferente de 0 ok eh digamos yo esperaría que alguna de las dos direcciones sea sea sencilla entonces eh digamos este ejercicio este ejercicio no lo he resuelto y entonces eh digamos intentámoslo ¿alguien tiene alguna idea que nos quiera que 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 compartir entonces entonces A es una matriz pertenece a las matrices M por N en el cuerpo con dos elementos y entonces Oscar lo que dice es que esta ecuación A X igual a 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 tiene solución si solo si eh era si solo si hay un número en par de filas si hay un número en par de filas eh perdón digamos alguien alguien puede 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 repetirme el enunciado sea A una matriz M por N con entradas en F2 el cuerpo con dos elementos entonces el sistema tiene solución si solo si la suma de un número en par de filas de A diferente de 0 hay número de par de filas con suma diferente de 0 ok entonces eh yo diría que digamos si asumimos que hay solución probar eso debería ser razonable ok entonces intentemos intentemos ver una pregunta cuando cuando hablas de F2 ahora sobre un cuerpo cualquiera con dos entradas pero no 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 digamos digamos F2 es un cuerpo con solamente 0 y 1 o sea digamos son dos elementos ah ok ok gracias gracias digamos un cuerpo es un conjunto de elementos que tiene tiene una suma tiene un tiene un producto la suma tiene un elemento neutro el producto tiene un elemento neutro la suma y el y el producto se 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 llevan bien o sea hay ley ley distributiva y asociatividad y toda la cosa y digamos eso eso es lo que llamaríamos un anillo por lo general digamos ajá digamos bueno los 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 anillos no necesariamente tienen que ser conmutativos por ejemplo las las matrices tienen esas tienen esas propiedades y y bueno no no es un anillo conmutativo lo lo que distingue a los cuerpos de los anillos o digamos el upgrade que tiene un cuerpo con respecto a un anillo es que todo elemento que no es nulo tiene un inverso multiplicativo ok entonces por ejemplo los números racionales de la fracción a entre b tiene un inverso multiplicativo b entre a los números enteros por ejemplo no son un anillo porque digamos dos no tiene un inverso multiplicativo en los enteros los números reales son un cuerpo los números complejos son un cuerpo ¿verdad? y este y este este conjunto 0 1 es un cuerpo considerando las 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 digamos 1 por 1 igual a 1 y 1 por 0 0 y 0 más 1 1 y 1 más 1 0 ok digamos los cuerpos pueden digamos digamos en el caso de que 1 más 1 sea 0 digamos ese digamos hay que sumar 1 2 veces ¿verdad? para obtener 0 a ese número es lo que llamamos la característica del cuerpo entonces por ejemplo QR o sea los números racionales los reales o los complejos son ejemplos de cuerpos de característica 0 porque o sea no hay forma de sumar 1 una cantidad finita de veces de manera que obtengamos 0 hay otros cuerpos que tienen característica finita ¿verdad? por ejemplo bueno este este cuerpo tiene característica 2 por se puede demostrar y no es nada del otro mundo que la característica de un cuerpo siempre es un número primo y por ejemplo que los cuerpos finitos digamos si yo agarro un número primo y agarro una potencia n existe un único cuerpo que tiene p a la n elementos digamos el cuerpo con p elementos es simplemente el cuerpo de residuos digamos el conjunto de residuos módulo p o sea si p es un primo entonces ese ese conjunto va a ser un cuerpo porque todo número que no es cero tiene un residuo digamos tiene un inverso multiplicativo pues construir cuerpos de orden p a la 2 y p a la 3 y así ya requiere un conocimiento un poquito superior de álgebra digamos entonces ahorita no nos vamos a meter en eso pero pero sí digamos eso eso es lo que son los cuerpos de momento pensamos que solamente hay ceros y unos y y estamos en estamos en característica 2 ok entonces intentemos bueno ya llevamos como una hora digamos intentemos resolver esto para para dar paso a los ejercicios de de la lista veamos veamos una dirección si tienes solución entonces debe haber un número en par de filas con suma diferente de cero ok intentemos ver cómo cómo nos va con eso ok entonces tendríamos a11 tus 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 a1n tus 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 a quedaría aquí a m1 tus 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 ok entonces tenemos 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 esta solución ok nos gustaría demostrar nos gustaría demostrar que hay una que hay una cantidad impar de filas que suman cero ¿verdad? estos son son m entradas ¿alguna alguna sugerencia? tal vez ver como la expresión del producto ver ver que es lo que queda vamos a ver digamos como ver que tiene que ser igual a 1 bien digamos ¿qué pasaría si hubiera una cantidad digamos digamos ¿esí Damia? o el el sistema no tiene solución si hay una cantidad impar digamos ¿alguien puede repetirme al final del del enunciado? Tiene solución sí sólo sí la suma de un número impar de filas de A es diferente de cero ok es diferente perfecto 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 sí digamos entonces demostremos que más bien ok entonces digamos demostremos que si hubiera una cantidad impar de filas que suman cero entonces no hay solución ¿verdad? digamos ¿qué pasaría si uno tuviera esas filas y las suma? digamos si uno si uno si uno si uno uno tuviera digamos esas filas y la suma no se le quedaría digamos A índice 1 más lo que sea más A índice K 1 por X1 bueno y así va con todas ¿verdad? o sea digamos uno puede agarrar esas filas y puede sumar las ecuaciones ¿verdad? I sub 1 ¿qué era? fila N más tus 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 más I sub K N X sub N ¿verdad? y entonces como sumamos esas filas digamos como sumamos pero eso no son filas son columnas no no digamos no lo digamos porque yo estoy sumando voy a volverme a la página de atrás digamos digamos que yo agarro esta ecuación y agarro esta ecuación bueno digamos si hay otra más porque es un número impar ¿verdad? entonces yo llego y la sumo y entonces lo que voy a sumar ah ok 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 le entiendo que ok 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 le entiendo le entiendo le entiendo lo que pasaría sería que tendría digamos si la suma de esas fuera cero entonces lo que tendría al final era que tendría una cantidad impar entonces lo de la derecha sería un 1 y lo de la izquierda sería un 0 pero eso sería una cantidad impar de columnas sí, 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 sí tienes toda la razón ok, 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 ok yo estoy haciendo como casitos para a ver si uno se da cuenta como de algo pero no me está cerrando con un 2x2 Diego, pero pero Diego, pero pero más bien más bien eso es lo que pasa digamos que digamos no o sea si yo sumo o sea sumar filas quiere decir que yo sumo o sea yo sumo los vectores de fila ¿no? aunque sé antes si está bien o sea estas son las entradas digamos estas yo tengo yo tengo esos vectores de fila a 1 1 tus 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 a 1 1 n yo sumo esos vectores de fila y que la suma de esos vectores de fila sea sea que la suma de esos vectores de fila sea 0 lo que significa es que lo que eso significa es que digamos cuando yo sumo esos vectores de fila lo que me va a quedar es justamente esos coeficientes o sea le quedan los coeficientes pero le quedan multiplicados por x sub i sí bueno pero o sea digamos que esta suma sea igual a 0 o sea lo que se refiere es que es el vector 0 o sea que cada una de estas sumas sería 0 sí o sea esta suma sería 0 y todas las demás y esta también sería 0 pero esto es que la suma de las filas sea 0 exactamente no que las usan no que no que las suman es que yo entendí que era que la suma de los elementos de cada fila fuera 0 no 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 listo ok entonces pero entonces aquí di todo mal con esto ok y entonces digamos entonces lo que hay lo que acabamos de demostrar lo que acabamos de demostrar es que si suma suma 0 impar suma 0 implica que no hay solución ¿verdad? entonces digamos esto esto como enunciado es equivalente digamos la esta eso de aquí arriba es la contrapositiva de que si hay solución entonces impar no suma 0 o sea una cantidad de impar no suma 0 ¿verdad? entonces demostramos que si hay solución entonces las cosas impares no pueden sumar 0 ok ok ahora lo que nos hace falta por demostrar es la vuelta ¿verdad? que si impar no suma 0 entonces hay solución ok digamos la contrapositiva de eso es que si no hay solución hay un número impar de filas que suman 0 ok entonces digamos yo pensaría que tal vez podríamos intentar hacer hacer una 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 podríamos intentar hacer una reducción digamos estamos suponiendo digamos lo que digamos lo que lo que hacemos es digamos una reducción por filas no aquí sería A1M no como es pero A1M 1 ok como podemos ver que cualquier combinación lineal solo puede estar multiplicada por 1 si si sumamos una cantidad impar de filas entonces esa entrada va a seguir siendo un 1 ajá exactamente cualquier cantidad impar de filas si la pregunta ajá de ahí si yo creo que que sería eso digamos así hacemos la hacemos la la reducción por filas ¿verdad? entonces esto después de un proceso nos va a llevar a algo aquí un montón de ceros y aquí algo y aquí algo que no debería ser cero ¿verdad? sí ahora para que aquí haya ceros ¿verdad? para que aquí haya ceros para que aquí haya ceros dada la hipótesis del del ejercicio ¿verdad? de que no hay filas impares que suman ceros entonces digamos deben ser todas una cantidad par de operaciones ¿verdad? entonces como son una cantidad par de operaciones quiere decir que esto que está aquí peligroso que estaba peligroso en realidad tiene que ser cero y entonces y en este caso o sea como que eso es como 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 una una compatibilidad digamos que hay y entonces eso lo que nos dice es que el sistema tiene tiene solución ¿verdad? ok entonces bueno voy voy a parar de filmar aquí y ahorita empezamos con la segunda parte para que no sacan videos muy largos ok entonces voy a a parar stop recording